Ha escuchado usted decir, fui al doctor y me dijo que mi nivel de colesterol bueno está alto. Yes, así es como tiene que estar. Y el doctor me dijo que mi nivel de colesterol malo está bajo. Bingo, así es como tiene que estar. Sin embargo, cuando sucede lo contrario a lo que acabo de decir, o sea, que el bueno está bajo y que el malo está alto, ahí es donde viene la dicotomía. La situación en la cual tenemos que ocuparnos de analizar qué hacer para bajar uno, el malo, y subir otro, el bueno. El experto en esto es el doctor, especialista en cardiología, el cardiólogo, como digo yo, de buena vida, el doctor Jorge Bordenave. ¿Cómo estás? Bien, encantado. Muchas gracias por la invitación. Ahora, ese es el pan tuyo de cada día, ¿no? Los niveles de colesterol. Uno de ellos. ¿Tienes otros panes? Cantidad de panes. Una flauta entera. Ahora, vamos a hablar en términos que nuestra audiencia entienda. ¿Qué es el colesterol? Colesterol es una composición que hay que nos hace falta para estar sanos. Las membranas de las células están compuestas por colesterol. 20-25% del cerebro es también colesterol. Así que el colesterol no es nada que es extraño ni es dañino. Es necesario. Sí, sumamente necesario. Forma parte del componente de la salud del individuo. Es cuando el colesterol se convierte en colesterol oxidado. Diferentes tipos de partículas. Yo voy a traer una gráfica porque nosotros pensamos que es el colesterol total, los triglicéridos, y el colesterol malo que se llama el LDL, que solamente es lo que cuenta. No solamente eso, hay diferentes componentes. Hay como 10, 12 componentes del colesterol. Que cuando usted va a la oficina de cardiólogos, muchas veces ellos chequean eso. Y eso se llama un Advanced Lipoprotein Profile o una serie de exámenes más profundos. Lo que nos interesa más bien es ver la composición de ese colesterol total. Examen avanzado de las lipoproteínas. Exactamente. Traduciendo lo que dijiste. Entonces, lo que eso nos deja permitir a ver es la composición de las diferentes partículas de colesterol. Porque sabemos que una persona puede tener un colesterol entre 100, 350, 400, que pensamos que es horrible, esa persona posiblemente no necesita tratamiento con estatinas. ¿Por qué? Porque la composición de ese colesterol, cuando se hace ese chequeo de las proteínas particulares, se ve que son proteínas grandes que no penetran el endotelio, que no nos va a dar ningún problema en el desarrollo de placas en las arterias coronarias. Sin embargo, cuando es una molécula bien pequeñita, aunque tenga el colesterol total de 140, 130, que se piensa que está normal, si está compuesto por esas partículas bien pequeñitas, esas partículas sí penetran el tejido del endotelio, que es la capa donde están las células de las arterias coronarias, y eso puede producir inflamación y puede conllevar a placas coronarias. Y esas placas, si se rompen, tupen la arteria y se puede formar trombo y un infarto. Así que no es el número total, es la composición. Pongamos en pantalla, por favor, el gráfico que nos indica realmente los números en los cuales nosotros tenemos que lidiar con los niveles de colesterol. Y qué bueno que el doctor Jorge Bordenave dice, no hay que volverse loco cuando su doctor le dice, tiene los niveles de colesterol, por ejemplo, en 300 o en 400. Porque realmente lo que hay que investigar realmente, qué es lo que está intrínsecamente de esos números. Ahora bien, mi pregunta es, ¿el paciente sabe eso? El paciente no sabe eso. ¿Y quién se lo dice? Debería ser el médico de cabecera, pero es que hay muchos médicos que no saben eso, no están enseñados en eso. Esa gráfica que tú pusiste ahí, un colesterol total de 200 o más, eso es antiguo, y a eso no se cuenta, a mí no me interesa. Cuando veo a un paciente, es el historial. Si el paciente tiene factor de riesgo o no. Tú eres diabético, tienes colesterol, hay algún familiar suyo que haya padecido de corazón, eres fumador. En esa persona tienes más riesgo si el colesterol está en 140. Una persona que no tiene ningún factor de riesgo, que tiene un colesterol en 400, no necesariamente hay importancia. Vaya, no le voy a decir, vete y cómete un churro y unos pastelitos. Hay que hacer un poquitico más de investigación. Ahora, ¿y por qué entonces los médicos le causan mucha, yo diría, temor a sus pacientes, cuando solamente tienen el colesterol en 220, 230, le dicen, estás fatal, tienes que bajar el colesterol, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer lo otro, solamente por 240, porque crean esa alarma tan negativa, y el paciente se preocupa y dice, imagínate tú, el doctor me dijo que tenía el colesterol altísimo, y yo le pregunto, ¿en cuánto lo tienen? Es 239. Hay muchos médicos que no saben hablar con los pacientes. Le dan mucha miedo, no sé por qué, pero no debería ser así. Se le puede conllevar la información al paciente y educarlo para que ellos sepan lo que es normal, lo que no es normal. ¿Y qué otras opciones hay para tratar de reducir el colesterol que no conlleve a medicamentos ni que se pongan tan asustados? Porque cuando un médico asusta al paciente, eso puede ser peor que la misma enfermedad. Así que tienes que saber cómo hablar con el paciente. El médico vestido de blanca lleva una cantidad de validez cuando él habla, que tiene que tener muchísimo cuidado con lo que él dice. Pero hoy día se hacen las cosas individualizadas, dependiendo de los factores de riesgo, como yo te digo, del paciente. Cada paciente es diferente. Entonces, para que le quede al televidente esta nota importante que me ha encantado como lo has expuesto, doctor Bordenave. Debe preguntarle a su médico o a su cardiólogo que le indique un examen de lipoproteínas avanzadas. No solamente el examen de colesterol y triglicéridos, no. Examen de lipoproteínas, examen de grasas avanzado, para ponerlo más fácil. Y eso conjuntamente con una medida de calcio coronaria, porque eso nos deja ver si hay depósito de colesterol en las arterias coronarias. Una persona que tiene factor de riesgo, un colesterol en 140, que tiene mucha cantidad de calcificación coronaria, sí necesita tratamiento, aunque el colesterol esté en 130, 140. Una persona que tiene colesterol en 300, 350, que tiene cero de calcificación coronaria, no necesita tratamiento con estatinas. Y yo veo muchísimos pacientes que vienen a mí porque se han visto con otros cardiólogos y los cardiólogos de rutina, todo el mundo estatina. Todo el mundo igual, lo mismo. Estatina, no importa. No es así. Entonces, yo le hago esos exámenes, lo evalúo, entonces vamos a ver quién necesita. Me encanta. Por eso estás aquí en Buena Vida. Gracias. Para marcar la diferencia. Muchas gracias. Lo mejor para tu público. Es mi cardiólogo, ¿eh? Y el de toda mi familia. Gracias.